Los pastores asombrados No podrán asimilar Lo que el ángel acababa de anunciar En Belén había nacido Un bebé muy especial El Mesías que al mundo iba a salvar Y nació Jesús El Dios de amor Gloria a Dios en las alturas Y nació Jesús El Dios de amor Eres príncipe de paz Con los manos del oriente Al tardar en busca A aquel niño que había nacido ya Y siguieron a la estrella Que los dio hacia el lugar Los niños se forzaron Y nació Jesús El Dios de amor Gloria a Dios en las alturas Y nació Jesús El Dios de amor Eres príncipe de paz Y nació Jesús El Dios de amor Y nació Jesús El Dios de amor Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador que es Cristo el Señor Porque a un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará a su nombre Amirable consejero Dios fuerte Padre de amor El Dios de amor Y nació Jesús El Dios de amor Gloria a Dios En las alturas Y nació Jesús Jesús, el Dios de amor, Él es íntice de paz. Y nació Jesús, el Dios de amor, Dios, 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 Dios. Y nació Jesús, el Dios de amor, Él es íntice de paz. Y nació Jesús, el Dios de amor, Dios, 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 Dios. Y nació Jesús, el Dios de amor, Él es íntice de paz. 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 Gracias.